Hola bebés, bienvenidos a un vlog más. Déjenme, me quito la mascarilla, aunque los asuste, porque ha necesitado respirar tantito. Sí, está toda subocada y luego traía el labial. Yo creo que ya se me borró todo, pero estaba todo manchado. Y pues nada amigos, estoy aquí esperando a mi bebecita Marilú, que ya volvió de Estados Unidos. Y tengo ganas de verla echar el chisme y también de ver al bebé Roy, que hace mucho que no lo veo. Pero, primeramente amigos, hoy vamos a un museo y también queremos ver como la plaza de Cuan Amun, porque la reconstruyeron. Entonces también quiero ver eso. No sé cómo está. Hay amigos que me dijeron que ya se han quejado, que no está tan bonita como pensaban, que está como que puro cemento. Y no sé si vieron ustedes como el drama de Imi, ¿no? El del, ay, ¿cómo se llama? Del rey, el rey eterno, el eterno monarca, algo así. Que yo lo vi ahí, me gustó, la neta, el drama. Pues ahí es donde fue la escena esa donde aparece en Seúl con su caballo y todo. Pues esa es la plaza. Entonces yo siempre que pasaba por ahí, me lo imaginaba en su caballo. Pero vamos a ver cómo está. Por si quieren venir también a un recorrido por acá, estamos aquí en la parada del bus de Seúl, Yoksapakmulguan. Y está justo enfrente de un palacio que, ¿se acuerdan? Nosotros vinimos en un vlog, aquí los traje también, igual con Marilu. Que es este palacio. Y recuerdan que para acá encontramos como una villa tradicional de Hanok, si así, que está como que el Corea Antigua, pues es ahí. Tenemos que cruzar porque, según yo, el museo está para allá atrás. En lo que llega a Marilu, exploremos por aquí un poquito. Esta plantita se me hace bien bonita, que salen, salen, ¿eh? Florecen en el verano. Que se llama Megmundo. No sé qué es a mí, pero está bien bonita. Me gusta mucho. Y las estatuas de Hechi. Y es que la vez pasada que vinimos, fuimos al palacio, pero por acá no anduvimos. Yo no me acuerdo de todo esto y está bien bonito. A ver. Aquí está. Dice que estas piedras, o sea, estas, conectan el palacio de Janggyunggong y el Jongmyo Shrine. Ah, ya me acordé. O sea, estas son reliquias, dice, de la dinastía de Johnson. ¡Órale! Seguimos el recorrido. Según el mapa, dice que puedo llegar por acá. Yo pensaba irme por aquel lado, pero si puedo caminar por aquí en la sombrita, pues mucho mejor. Estas piedras, no sé de qué son. Absolutamente no puedo leer eso. Ahorita les digo. Dice que son piedras con el epitafio del príncipe Johnson. Y otro príncipe, Ji-woo. Dice que eran los nietos de otro príncipe. Y también dice que es como la colección más grande que hay de estas piedras con epitafios. ¡Wow! Esta no tiene nada. Esta sí. Ya se siente el viento fresco. Ya se nota que estamos entrando al otoño. Que es, para mí, yo creo que es mi época favorita de aquí. Que se pone así todo rojo. Y es que los colores del otoño aquí son muy bonitos. Rojos, amarillos, cafecitos. Todo muy lindo. Pero, andamos conociendo nuevos lugares, amigos. Este dice que era el jardín como del rey. Pero, según yo, este es el museo. Aunque la entrada debe estar por otro lado. No sé muy bien. Estaba leyendo sobre qué se trataban estas. Y dice que este tipo de pilares se ponían en las tumbas en la dinastía Johnson. Para guiar a los espíritus hacia la luz. Y también como espantar a los demonios. Amigos, me voy a quejar de un problema muy mundano. Pero es que, como los cabellitos de aquí que están bien finitos. Me están como pasando por la frente. Y me dan comezón. Pero no puedo rascar. Porque me quedo sin cejas. Es como que... Yo aquí en modo señora viendo las plantas. Esta me resultó bastante curiosa. Parece como un globo sin inflar. Y esto ya ponchado. Yo creo que este es un buen lugar para turistear. Porque en esta área pueden encontrar estas dos cosas. Bueno, tres cosas. La villa esta que parece Corea como en los 60, 70. Luego está el palacio justo enseguida. Luego está este lugar que es el museo de historia. Y también aquí cerca está la prisión de Sodemun. Que ya les he hecho videos ahí. Que para mí es uno de los lugares que cuando vienen de turismo mucha gente se lo salta. Y la verdad que es una parte muy importante de la historia. Porque te das cuenta de la ocupación japonesa. Pero también de cómo los coreanos se independizaron. Está muy interesante. Aparentemente estaba por la parte de atrás. Así que ya caminé para el frente que es este. Bueno, acá. Donde vean una fuente ahí. Tienen que ver este outfit tan bonito. Aquí adentro del museo, amigos. Quiero enseñarles esto. Es que a mí me emocionan estas cosas. Dice que es el mapa de Seúl más antiguo que se ha encontrado. Que probablemente fue producido entre 1754 y 1760. ¡Wow! Me lo llevo. Ya les he dicho que me gusta venir al Museo Camarilú. Porque su major es historia. Sí. Y este... No me acordaba que Seúl antes se llamaba Hañan. Sí. Se llamaba Hañan. Sí. Por eso ya... La origen es que los... ¿Cómo se dice las puertas de Hañan? Por eso si lo ven y dicen como que Hañan, es que Seúl. ¡Hañan! ¡Hañan! Los palacios. Los palacios de Hañan. Aquí pueden ver mejor como los cinco palacios principales de Seúl, que son esos. Y donde estamos ahorita nosotros es el que está aquí. Aquí está como una representación de los vendedores. Creo que este señor vendía zapatos y tela. Y acá está otro señor. ¿Qué es un qué? Ah, hacía las caligrafías. Jugando con los mapas. ¿En inglés? Sí. ¿O en chino? En chino. Ajá. Dice que... ¿Eh? Es como estaba... Ah, es hoy, ¿no? Sí, es hoy. Oh. Ese es el templo. Del templo del palacio. ¿El templo? A ver, púchale. Este fue el primer cementerio para la emperatriz. Para una emperatriz. Wow. Este es un modelo de cómo era la embajada francesa. Y tienen como algunas reliquias. ¡Qué padre! En estas paredes. Me siento transportada a estas ceras. ¡Ay, no, señor! ¿Qué celebramos? Estamos en 1899. Se ven muy serias. Ay, mira, están viendo a Roy. Ah, dice que te pares aquí, ¿no? Dice que es para los niños. Interact. Ah, párate tú. A ver, está más chiquita. Ah, está como quedando algo, ¿no? Creemos que se puede tocar. A ver. Quiero este, señor. Ah, ok. Ah, es un espejo. ¿Cómo sabía que me hacía falta un espejo? Y también quiero esta cerámica. ¿Ten tanto, no? ¿No? ¿No es una vasija? Ah, sí. ¿Hong-chan? Ah. ¿Qué? ¿Cigarro? Ah, unos cigarritos. ¡Tchan! Acá empieza como la exhibición de la ocupación japonesa. Está bien interesante, amigos. Yo nunca había venido a este museo. Así que también se lo recomiendo. Este es el museo de historia. Es que hay demasiados museos. Está más o menos de que ni salga. Tienen hasta una exhibición de Corea. Pero esto es como que en los noventas, ¿no? Parece. Porque tienen tele. Es que parece que ya dice que de los sesenta. ¿Ustedes tenían de esta tele? De la que le dabas vueltas y tra, tra, tra. Sí, en los noventas. Yo también. Obviamente. Estaba duro. Que te mandaban los papás de que... ¡Arregla la antena! ¡Comódala! A ver qué tanto nos parecíamos en las casas de México y las coreanas. El blender. El blender. No es un mixer, es un blender. El mixer es aquel que está lleno. Pero es un de la. Ah, sí. Oye, ¿cuántas arroceras tienen? Mira, una, dos, tres. Una familia Coreana mínimo tiene que tener tres. Oye. No califican por familia Coreana. Ay, qué modernos tenían. Para ver la novela aquí en la cocina. Y esta es la recámara. También tenían tele en el cuarto, ¿eh? Para mí que esta casa sí era como de familia pudiente. Y luego si se fijan allá afuera en el balcón. Tienen como su... Es que no me acuerdo si se llaman. Como su vasija para el quimiot. Miren esto, amigos. Qué cosa tan bonita. Es como un cine. ¿Aña? ¿O sí? ¿Por favor? Sí. Aquí lo traigo. Y abajo está como la silla. ¡Wow! ¡Yuki Park! Este es el que me acuerdo yo. Este. Qué padre está. Pensando que era otro. Pero no, era aquí. Yo... Acá te llevo como con otro. Sí. Y aquí es el Yuxan. Ese es el Yuxan Building. Pues yo vivo para acá. Como por aquí. ¿Dónde está mi casa? Es ahí. Ahí vivo. Se apagó el show. Como que cada 30 minutos, según lo que estoy viendo. Y pueden ver aquí todas las pantallas iluminadas. Y se ve bien bonita la ciudad. Detecté. Mi casa está para allá abajo del río Han. Por ahí, amigos. Por ahí. Esta es la plaza de Huan Amun. Como quedó reconstruida. ¿Hace cuánto la abrieron? Como una semana, yo creo. Toda aquí. Que es donde está la famosa estatua del rey Sejong. Que está en medio. Sejong y Yuxin. Hay mucha gente. Vamos por el medio. Estoy viendo la metica. Siempre andamos de chismosas nosotros. Vamos. Si quieren saber más de cómo llegar a esta plaza. Solamente recuerden que esta plaza está justo enfrente de la entrada del palacio del Kiongokun. Todos los niños jugando bien a gusto. Marilu, me mete estas cosas. Que sí se moja. Dice que sí se moja. Mira Marilu, me dice no nos mojamos. Si me agasta el pie. Y el cabello. Una hora en la mañana planchándome el pelo. Es que está bien lleno. Porque como les digo que lo acaban de inaugurar. Pues obviamente toda la gente quiere venir a ver qué tal está. Ay mira, ahí sí parece que no se mojan la gente. Pero vienen todos de allá para acá. No puedes caminar para allá. Ay bebés, ya vengo camino a mi casa. Me divertí mucho. Ay, ahí viene mi camión. Así que nos vemos otro día. Amigos, es otro día. Estamos en el centro comercial. Y ya comí. Ya comí. Creo que me van a empezar los ojitos así de el mal del puerco. Tengo curiosidad. Si ustedes en esos países tienen como alguna frase que digan cuando les da sueño después de haber comido. Porque en México decimos el mal del puerco. Pero no sé en qué otros países digan también eso. O una expresión similar. O si no tienen una expresión, ¿verdad? Es todo muy bueno la verdad. Aunque sí es un poquito diferente al de Estados Unidos. Por el sabor intenso que lo adaptan al coreano. Pero está bueno. Este centro comercial se llama IFC. Y también nos queda muy cerca de la casa aquí en Yoido. Y nos gusta mucho. Este es un centro comercial subterráneo. Pero vamos a ver qué hay en la cartelera. Oigan, yo quiero ver esta película. No sé por qué me gustan mucho las películas como son de aviones o así por el estilo. Que son como de acción en aviones. Me gustan mucho. No sé cómo se llama. Creo que en inglés le llaman emergency declaration. Porque pues aquí está en la camiseta, ¿verdad? Solo que tengo un problema. Que sale Yibiong on y a mí me cae muy gordo. Pero lo quiero ver. ¿No es el hombre de las memorias de un matrimonio? De Ohasung Sarisakon, ¿verdad? Ah, sí. Es el detective de memorias de un asesinato. Vamos a sumarnos porque creo que nunca hemos visto una película en este cine. Aunque los cines son muy parecidos, ¿verdad? Pero queremos ver a ver qué tal. Esa es la película de Brad Pitt. Que apenas se estrenó aquí en Corea. Acá también está esta franquicia de comida mexicana on the border. Que sí es como un poco Tex-Mex. Pero la neta, a mí sí me gusta. Sí tiene sus cosas buenas. Y venden tequila Don Julio, 1800, José Cuervo. Está rica. Pero hay demasiada comida. Vamos a ir a los pisos de arriba porque estamos viendo ropita. Que ya está el otoño. Y venden una hamburguesa negra. Y la cerveza, dice que 900 guiones. Sí está bonito este centro comercial, ¿no? Y aquí pegado, saliendo del IFC, está la entrada a The Hyundai Shore. Que, bueno, es la entrada por debajo. Pero ese es el centro comercial. Que fue construido hace como unos 3, 4 años. Pero es el más grande, si no me equivoco, de Seúl. No sé si de Corea, pero de Seúl sí. Parece que hay un evento ahí. Pero no sé qué es exactamente. Será un grupo o algo así. A ver, amigos. El esposo no tiene ni idea. No sé quiénes son, amigos, pero no sé. Hay como un evento ahí. No sé quiénes son. No sé. No sé quiénes son. Amo a mis amigas Porque no solo la tía Clau me trajo Muchísimas cosas de México También Marilú me trajo muchas cosas De Estados Unidos Y me trajo oleas Le pedí una horchata Y me dijo ¿Qué quieres? Y yo, horchata Porque aquí en Corea tienen su bebida de arroz Y el chique que a mí la verdad no me gusta Me sabe como a agua con azúcar Que es la que me daban cuando me asustaba Cuando estaba niña Y me trajo también algunos dulces De la piñata que le hicieron a Roy Allá en casa de sus abuelos Y pues espero que se hayan divertido amigos Ahora sí que me voy a despedir con mi pijama Porque mañana es día de ir a trabajar Y tengo que ir hasta la empresa Así que nos vemos Buenas noches Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!